Patricia, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a Pasiones Amateur, esta nueva propuesta que tenemos en el canal Mirate. Bueno, vinimos a visitarlo porque queremos que le cuente a toda la audiencia mientras tomamos imágenes de las chicas que patinan. ¿Cuál son las actividades? ¿Cuándo comenzaron? ¿Y qué es lo que hay de aquí en Má? Bueno, la escuela aquí hace tres años que está funcionando, a cargo mío de quien les habla, Patricia Bruno. Tenemos un grupo de recreación para los niños que recién se inicien y quieren hacer el deporte para divertirse. Y también les ofrecemos lo que es competencia, ya para los chicos que vienen trabajando desde hace más tiempo y están en la Federación Correo de Corte Artístico. Empezamos en enero, están a trabajar con la pretemporada, un grupo de 30 alumnos. Estuvieron trabajando ya todo lo que es coreografía y preparación física para empezar los torneos este mes. Bueno, es trabajo, ¿no? Preparar a las chicas. Sí, lleva muchas horas de dedicación, haga calor, haga frío, estamos acá dentro del salón trabajando. Y bueno, es un deporte que necesita mucha educación para realmente aprender porque es un deporte que es un deporte. Sí, lo vamos a estar muy contentos. En el Prado Español agradecemos a los directivos que nos apoyan y que nos dejan llevar adelante la disciplina y que nos vienen mejorando las instalaciones. El año pasado se te echó toda esta parte con un material especial para el aislante, para la que es acústica. Así que realmente estamos muy contentos porque las instalaciones son geniales. Bueno, ¿qué es lo que viene en el futuro, ahora próximo? Bueno, el lunes a la noche estamos viajando a Mar del Plata porque se realiza el primer torneo Open Internacional que organiza la Confederación Argentina de Patina Artístico, en el cual nos van a estar representando Virginia Romero y Milena Volati. Van a estar compitiendo desde el día martes hasta el día jueves. Así que bueno, ya les estaremos contando los resultados del torneo. Pero bueno, es una primera experiencia que van a tener estas niñas en lo que es el circuito internacional. Bueno, ¿están preparadas bien? ¿Tienen la dimensión de lo que van a hacer? ¿A dónde van a estar? Sí, bueno, es la idea que empiecen a conocer el camión porque siempre han participado el torneo a nivel provincial nacional y es la primera vez que van a competir en un torneo en este nivel. Bueno, en los primeros vamos a estar mostrando su experiencia y después de pronto vamos a estar mostrando los resultados que estén dentro de los cinco primeros puestos a este nivel. ¿Quién compiten aparte de gente de Argentina? Va a haber países de Brasil y Chile seguramente. Exactamente no tengo el listado, pero va a haber chicos de otros países de alrededor que nos van a venir a visitar y van a estar compitiendo. ¿En qué lugar es? En Mar del Plata se realiza el campeonato. ¿En qué lugar de Mar del Plata? Perdón, en el Estadio Islas Malvinas. En el Estadio Islas Malvinas, bueno, tiene un lugar ahí. Tienen que ir muy bien, realmente preparados para un torneo de este nivel. Bueno, ¿y después qué sigue? Cuando vuelvan de Mar del Plata, vuelven aquí y ¿qué pasa? Bueno, después tenemos una serie de torneos con los más pequeños a nivel zonal para clasificar para las instancias provinciales y los patinadores de categoría oficiales, ya A y B, van a estar participando directamente en los torneos provinciales que son a partir del mes de abril. En Córdoba, en Río Ceballos, en Santa Rosa, durante el año están divididas las fechas para que los chicos vayan participando y sumando puntos para lo que es la final del año. Bueno, Patricia, mucha suerte y ya seguiremos charlando, por supuesto. Y teniendo todas las noticias a través de ustedes de lo que está ocurriendo en este Mar del Plata fundamentalmente y lo que venga después. Exactamente. Quiero invitar a todos los que se quieran acercar a hacer el deporte a partir de los dos años hasta las personas adultas. Tenemos horarios y varios días disponibles para que hagan la actividad. Gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes.